Que yo no voy a trabajar Querido amigo te cuento Que me andas buscando y no se No entiendo por qué le critica Si yo no le falto a usted El trabajo no va conmigo Porque yo nací cansado Me gusta vivir la vida Jugándole en cualquier lado En cualquier lado Yo no quiero, yo no quiero trabajar Que no me gusta la oficina Solo déjeme vivir mi vida Yo no quiero, yo no quiero trabajar No me compliques mamita Ya no me digas que no hay pa' la comida Yo no quiero, yo no quiero trabajar Prefiero caminar por la calle Que encerrarme a trabajar Oye mamá Pau, pau, pau Yo no voy a trabajar Pau, pau, pau Yo no voy a trabajar El trabajo conmigo Mola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero como yo no voy Porque es que cuando yo comienzo Quítate que voy por ahí Oye, en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo, que yo Ven, muéstralo Oye, en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo, que yo Ven, muéstralo Quítate que voy por ahí Ven, muéstralo Papá y papá Ven, muéstralo Tú dices que tienes power Pero tú no tienes nada Y en esta noche buena Te lo voy a demostrar También te voy a enseñar ¿Quién es el que tiene flow? Tú sabes El que cuando se menea en la pista Yo me robo el show Oye, en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo, que yo Ven, muéstralo Oye, en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo, que yo Ven, muéstralo Ven, muéstralo Ven, muéstralo A caballo, palmón A caballo, palmón Matané Yoroshikune Ay, que rico Y esto es salsa dura Salsa clásica Salsa de salsa Para todos ustedes Salsa rica Probo, saca DJ Mito Como dice Vaya Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.